Hola gente de Youtube. Hoy vengo a hacer un versus entre Spiderpool vs. Spiderlex. Saludos a Spiderpool. Sin más que decir. Comencemos. Yo y Spiderpool teníamos un mal día hasta que chocamos y empezamos a discutir hasta que decidimos pelear. Spiderpool me daría un golpe, pero yo enojado le daría un fuerte golpe, haciéndolo retroceder. Spiderpool enojado, me lanzaría una piedra a la cara, pero lograría esquivarla. Yo sacaría mi espada de juguete, y correría hacia Spiderpool, dándole un fuerte golpe con esta. Spiderpool sacaría su regla flexible, y me daría un golpe con esta en la cara. Yo enojado le doy varios golpes con mi espada a Spiderpool, mientras este retrocede. El enojado me patea y me tira, pero yo enojado le pateo en la panza, retrocediendo. Yo me levanto y corro hacia Spiderpool, y él corre hacia mí, y ambos nos damos un fuerte golpe, haciendo que ambos retrocedamos. Yo más enojado que nunca, le lanzó mi espada, dándole en la panza, haciendo que retroceda. Yo corro hacia el intento de derribarlo, pero no tenía las fuerzas suficientes. Spiderpool me empuja, y me da un golpe con su jalador, dejándome muy herido. Yo ya con toda mi furia desatada. Corro hacia Spiderpool y ahora si lo derribo, y empiezo a golpearlo varias veces pero él me da un golpe, tirándome al suelo. Intento levantarme pero él me da otro golpe con el jalador, dejándome noqueado. Spiderpool mal herido, se va del lugar, quedando como el ganador.